Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito. Informes. PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.